¡Ay! ¡Yay! ¿Cómo dicen que les va? ¡Ay, qué onda con este filtro! ¡Qué onda! ¿Cómo dicen que les va? Buenas, bonitas y angelicales tardes, noches, cada quien tenga. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Como cada jueves a las 7 de la noche. Hoy sí nos tocó. Hoy sí estoy aquí con todos ustedes, que me encanta verlos. ¿Y cómo va esa paz? ¿Cómo va esa energía? Y ahí, hola, ya veo todos sus comentarios que se conectan voladísimamente. Que ya somos más de casi 200 personas en 3 segundos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo va su paz? ¿Cómo va esa frecuencia vibratoria? ¿Cómo estuvieron el día de hoy todas las oportunidades de abundancia que siempre estás teniendo? ¡Ay! ¡Una plumita! Hablando de esa plumita, ¿de dónde salió? Gracias a todas las partes del mundo mundial que se conectan y todos sus saludos y sus comentarios súper amorosos que me ponen ¡Yay! ¡Qué gusto verlos! Oigan, y además, híjole, hoy que traigo un tema porque alguien me mandó ahí una preguntita. Y también se fue a favor de mandarme un correo con una pregunta que me encanta leer todas sus preguntas y se las contesto como voy poniendo, como voy pudiendo. Mira ya, mil personas en una nada. Bueno, más de mil personas. ¡Hola, hola a todos los que me mandan saludos! ¿Qué creen? ¡Ay, qué maravilla, Paola Hernández! Dice, tomando el curso de abundancia supernova. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo va el curso de abundancia supernova? ¿Qué tal vieron la escala de conciencia emocional energética? Sartenazos, ¿verdad? Todo el mundo me empezó a decir que qué onda con mi tabla, que, o sea, en general todo el curso. Gracias, Gaby. Exacto. Gracias, ya somos casi, sigue subiendo, va muy rápido, pero bueno, ya vamos para dos mil personas conectadas, ¿no? Pues espero que todos los demás estén. Gracias por las estrellas que me están enviando. Muchísimas gracias. Que se multiplique para todos ustedes, que regrese también a ti multiplicado. Y bueno, ojalá que sigan haciendo su curso de abundancia supernova. Y hoy, hablando de alimento espiritual, mi nombre es Tania Karam, para los que no me conocen. Y lo que me encanta es traerles claridad, paz y abundancia a través de diferentes cursos para alinearlos con su misión de vida y con ayuda del mundo espiritual. Así es que hoy, como siempre les digo, por algo te toca escuchar esto. Y además, aunque pareciera un tema del que sabes mucho, yo creo que por algo te va a tocar este recordatorio del amor y de la abundancia el día de hoy. Y tiene que ver con esto. Fíjense que Jasmine MC, ¿no? Que me mandó, para los que me están escribiendo que si pueden tomar el curso aún, sí, está disponible en mi página cuando lo quieran empezar en cualquier momento. Todos mis cursos se quedan en la página. En taniacaram.com, corazón. Acuérdense que Karam es con K. Entonces, les decía, Jasmine o Jasmine, no sé cómo lo pronuncié, me mandó este correo diciéndome, ahí les va, para que aumentemos el nivel de claridad. Que justo, este, había estado en un grupo de WhatsApp, donde en este grupo de WhatsApp, que había muchas mujeres de distintas partes del mundo, distintos países, y que bueno, haciendo una historia larga, corta, decía que una de estas chicas le empezó a escribir y que en este chat empezaron a darse cuenta que tenían como muchas coincidencias, muchas similitudes, que le decía que ella también se había fracturado el brazo izquierdo, y que muchas cosas así, similares, hasta que esta chica le contestó a Jasmine, o le confesó a Jasmine, no es lo que te estás imaginando, estoy segura que no, que era su ángel de la guarda, que era su ángel de la guarda, y que se había manifestado de esta manera, como ser humano, y que entonces quería conocerla y tomarse un café con ella, porque era su ángel de la guarda. Entonces, me hizo varias preguntas ahí en el mail, y hoy yo quiero contestarte varias, porque acuérdate, punto número uno, bueno, les voy a decir siete puntos de cosas que deberías de saber de tu ángel de la guarda, porque además escuchamos mismas palabras muy similares, pero desde distintos niveles de conciencia. Yo te he dicho que el tema espiritual de ángeles, Dios, lo vas a entender, cada quien lo va a entender de acuerdo a su nivel de conciencia. La pregunta es si quieres recibir ayuda o no, pero dependiendo, lo que les comenté, de su escala emocional y de conciencia, es cómo vas a entender la ayuda, y es cómo la vas a aceptar o no. Sí, Nadia, ¿cómo lo oyes? Oh, my God, what? Entonces, ahí te van siete cosas de recordatorio del día de hoy. Gracias por todos los lindos comentarios que me están poniendo. Los quiero. Ahí te van varios recordatorios. Oigan, que si tu ángel de la guarda se puede manifestar como un ser humano, o sea, o sea, sí es un ser humano. Bueno, la respuesta, primer punto, número uno, evidentemente, tu ángel de la guarda no es un ser humano. Y por una sencillísima razón. Los ángeles y el mundo espiritual en general, o sea, los ángeles, arcángeles, Dios, no tienen ego como nosotros los humanos, no tienen esta dualidad de pensamiento que tenemos nosotros los humanos. Entonces, el hecho de que sea un humano y que te escriba por WhatsApp y que te diga que también se rompió el brazo y que se quiere ir a tomar un café contigo, ¿a qué le sonaría a ustedes, no? Seguro a cualquier otra cosa, menos a que es tu ángel de la guarda, no sea a ti que te suene. Exacto. Muchas veces queremos ayuda y no sabemos cómo escuchar. Y a veces queremos tanta ayuda que cualquier cosa nos parece bien. Entonces, pon atención a estas aclaraciones del día de hoy. ¿No? Me ponen aquí qué loco lo que le pasó a Jasmín. Bueno, primer punto. Los humanos ya llegó en Los Ángeles 2. Punto número 2. A ver. Pero Tania, ¿se puede dar una revelación a través de un ser humano? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en este estado de paz, de amor, cuando tú estás en ese estado de confianza, de paz, de alegría, y estás con otro ser humano, naturalmente en nosotros se da que puede venir una respuesta a nosotros inspirada desde esta mente de Dios, desde esta mente recta, para tu hermano. Entonces, es inspirado, in spirit, ¿no? En espíritu. Entonces, sí se puede dar una revelación a través de un ser humano. Y para explicar esta revelación o este instante santo que tenemos, yo les digo, para que lo entiendan, en el curso 5 de espiritualidad práctica, donde hablo de habilidades psíquicas, yo les digo que tener una revelación, una forma para que lo entiendas súper fácil, es, es como aprender. Imagínate que estás en una habitación donde está completamente oscuro todo, completamente oscuro todo, y de repente tener esta intuición correcta, esta revelación, este mensaje, esta canalización, tiene que ver con, es como si prendiéramos un cerillo, y entonces de repente, por un instante, tienes una claridad, y se enciende, así es, lo ves súper claro. Entonces, incluso entre más oscuro está el cuarto, una chispa de luz, puede darte una claridad máxima. Entonces, cuando se da una revelación para nosotros, o para alguien más, es porque estoy alineado perfectamente, estoy actuando desde el amor, estoy en esta mente recta. Entonces, eso sí puede suceder, pero, no es que yo o nadie le vaya a decir, por supuesto, que esta persona, nadie te va a escribir por el WhatsApp, diciéndote que tú es tu ángel de la guarda, que hasta ahí vamos clarísimo, ¿no? Es mucho más elevado, este punto que estoy explicando, de, sí puede manifestar, sí tener una revelación, a través de un ser humano. De hecho, en el curso de 21 días de paz con tus ángeles, donde les, donde les hice ya toda una programación, de 21 días, de mensajes, de meditación, para que conozcan de todos los arcángeles, yo les cuento la historia de lo, algo que me pasó, con los, con mis ángeles de la guarda, y cómo se manifestaron terrenalmente, pero requiere un poquito más explicación eso, pero, así, que de repente, te van a escribir por el WhatsApp, y que se quieran ir a tomar un café contigo, ojo con eso, porque, y lo voy a seguir explicando, punto número tres, recordatorios importantes, que es, ¿cuál es la función? Entendamos desde ahí, desde ese punto claro, ¿cuál es la función? de tu ángel de la guarda, ¿cuál es su función del ángel de la guarda? Como de los ángeles, como de los arcángeles, y del mundo espiritual, corazón, es ayudarte, a que pases del miedo, al amor, estoy en un pensamiento equivocado, a que regrese a lo que verdaderamente es mi esencia, a lo que verdaderamente eres tú, el amor, cuando estoy en la mente de escasez, cuando estoy en esta, cuando estoy vibrando en el miedo, entonces, el trabajo del ego, nunca acaba, el ego, es esta idea, de ti, equivocada, donde tienes que competir, donde hay, donde hay escasez, donde hay escasez real, en este mundo, en este mundo que ves, o cuando estoy vibrando, en esta unión perfecta con Dios, en esta revelación, tengo tal nivel de claridad, que yo se los dije en el curso de abundancia supernova, si tu nivel de claridad, fuera alto, altísimo 100, no podrías ver, ni escasez, ni enfermedad, y estarías manifestando lo que quieres, entonces, gracias, los que están preguntando, que dónde está el curso de 21 días de paz con tus ángeles, en mi página, taniacaran.com, gracias a los que le están contestando, sí, entonces, el primer paso, nos pueden dar avisos, los ángeles, sí, pero déjenme llegar al punto, primero entender, cuál es la función del ángel de la guarda, ayudarme a pasar del miedo, al amor, ayudarme, cuando me dicen, me ayuda a protegerme, me voy a elevar un poquito, es, si te ayuda a protegerte, y muchas veces lo hemos dicho, ayúdame a protegerme del mal, y qué sería el mal, ayúdame a protegerme, de mí mismo, porque sólo en mi mente, están estas ideas de escasez, sólo en tu mente, están estas ideas, de que algo malo te puede pasar, de que tu hermano es tu enemigo, y entonces, nunca entrenas tu mente, para ver oportunidad, como yo te dije en el curso de abundancia, depende de tu nivel de conciencia, es lo que vas a ver, si oportunidades para defenderte, u oportunidades de abundancia, ¿exacto? entonces, de lo único, que quiero que me protejas, es de este pensamiento equivocado, de mi pensamiento egoico, se entiende que es, a qué nivel, porque si, depende tu nivel de conciencia, si me dices, bueno, sí, que me ayuda a protegerme del mal, y entonces, además, ¿por qué no utilizamos entonces, y prendemos este, incienso, y entonces, además, movemos la maraca, y le pedimos al arcángel, que nos cuida de él, entonces, siempre vas a estar como, uy, puede pasar, uy, alguien me puede hacer algo, uy, alguien me puede hacer una brujería, uy, algo, entonces, nunca entrenaste tu mente, para observarme continuamente, como yo soy la única persona, que le da entrada, a esos pensamientos, yo le doy poder, a esos pensamientos, hoy te pido, en esta unión con Dios, que me ayudes a protegerme, sí, de mí, de esos pensamientos, equivocados que yo tengo, que me ayudes a protegerme, sí, de la enfermedad, claro, pero no es, fíjate, porque yo apelo, a su nivel de conciencia, a mí me gusta enseñarles, para que suban, de nivel de conciencia, entonces, es muy distinto, pedirle, a tu ángel de la guarda, o a los ángeles, o a los arcángeles, oye, quítame esta enfermedad, no seas mala onda, no seas malito, y se lo pides diario, oye, ayúdame, porque mi esposo, está en el hospital, porque mi mamá, y más ahorita, que estamos en una época, tan sensible, ¿no? es, si desde este nivel, de conciencia, tú le dices, oye, por favor, que se le quite, la enfermedad, ya, cúralo, entonces, Dios siempre te puede fallar, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué no me hizo caso? Se lo pedí, con todas mis fuerzas, y con todas mis ganas, y recuerda que, si contesto a los saludos, pero si no se me va la idea, Berito, espérame, pero si no, estoy en la mitad de la explicación, y aquí, y entonces, si tú le dices, por favor, quítale la enfermedad, yo no dejo, y la enfermedad, yo les he explicado, la enfermedad es un camino, que mi hermano eligió, entonces, lo que puedo pedir, desde otro nivel de conciencia, a su ángel de la guarda, a sus ángeles, es, por favor, te pido, por mi hermano, te pido, por mi esposo, que el camino, que él eligió, sea el que le dé más amor, más respuestas, y regrese su mente, pronto a Dios, ¿se ve la diferencia? en este siempre es, o mi voluntad, o tu voluntad, y hay separación, en este hay comprensión, en este hay una total comprensión, una total aceptación, pero no dejo, de pedir que haya, total salud, y comprensión, para la persona que más amas, para la persona que más quieres, ¿se ve la diferencia? Exacto, tú si me entiendes Gloria, no les doy el pescado, les enseño a pescar, porque un día, yo no voy a estar, pero les voy a dejar, todo este legado, y vas a tener, menos miedo, porque no vas a depender, de nadie, ni de mí, ni de nadie, ¿ves la diferencia? en la petición, ya me empiezan a poner aquí, wow, sí, es muy diferente, entonces todo viene, de tu nivel de conciencia, ok, por eso les hablo, de la abundancia, exacto, en el curso de la abundancia, por eso les hago, tanto hincapié, en su nivel de conciencia, ok, vamos bien, entonces, punto número cuatro, si ya habiendo dicho esto, les voy a enseñar algo, exacto, de aquí, de mi libro, de tiempo de arcángeles, les quiero compartir algo, este, importante, a ver aquí, ¿qué dice? Dice, te va a ser útil, mantener esto en tu mente, es la página 44, el mundo espiritual, siempre, siempre, te está ofreciendo ayuda, la pregunta es, ¿qué tanto la aceptas? ¿qué tanto la pides? y sobre todo, ¿qué tanto crees que la necesitas? Si tienes problemas, tal vez eres una de esas personas, que a lo mejor, en vez de pedir ayuda, está acostumbrada, a dejar que recaiga el peso, sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre su cabeza, sobre su espalda, todo sobre ti, haciendo un esfuerzo, tras otro, la mayoría de la gente, pide ayuda, hasta que está, en un problema, en una crisis, cuando hay tristeza, o bien, para tener cosas, para tener cosas, cosas que desea, sin darse cuenta, que su existencia, está basada, en una percepción, muy limitada, muy chiquitita, comparada, con el cielo, con la liberación, que este te ofrece, recuerda, el ego, siempre tendrá su versión, de cómo deberían, de ser las cosas, y con eso, quiero decirte, me falta esto, necesito que cures a él, necesito que aparezca esto, que llegue el novio, o sea, para el ego, siempre van a faltar cosas, no, ahí me ponen aquí, puros sartenazos, dice, recuerda que el ego, siempre tendrá su versión, de cómo deberían, de ser las cosas, pero cada día más, con ayuda, de tus arcángeles, de tu ángel de la guarda, elegirás la paz, te recordé aquí, prepárate, te puse, para abrir tu mente, a los nuevos horizontes, que tienen para ti, al vivir de las expectativas, de lo que puede suceder, y desconectados, del mundo espiritual, y de su fortaleza, se vive de manera, muy pequeña, comparada, con lo que Dios, tiene para ti, al tener la mente, poco entrenada, se nubla, la verdadera visión, visión, con mayúscula, la verdadera visión, entonces se creen, las carencias, como algo real, las heridas, en nuestra mente, toman el control, es lo que lleva, a personas con dinero, a comportarse, como si fueran pobres, a personas muy bellas, a comportarse, con celos, a personas, con gran talento, a compararse, con otras, para hacerse menos, todo está en la mente, y los arcángeles, saben, que ahí, es el único lugar, donde puede sufrir, por lo que te ayudarán, a salir del dolor, de tu mente, no entrenada, ¿qué te parece eso? Hablando, de cuál es la función, de los ángeles, los ángeles, los ángeles saben, que el único lugar, donde podemos sufrir, es por nuestra mente, no entrenada, en nuestra mente, entonces, es algo, en lo que le puedes pedir ayuda, y sigo explicando, habiendo dicho esto, punto número 4, fíjate la diferencia, porque cada vez, te voy subiendo, más y más, la frecuencia, a medida, que te voy hablando, y quiero subir, tu nivel de conciencia, porque si no, si, si esto no se comprende, nunca dejaré, de ser un esclavo, de mi propio ego, porque siempre, va a necesitar, más cosas, ese ego, entonces, la paz, es algo, que se pierde, muy rápido, punto número 4, habiendo dicho esto, según, tu nivel de conciencia, es el entendimiento, de tus ángeles, o de tu ángel de la guarda, según tu nivel, de, ponen aquí, puros sartenazos, asas, asas, me están escribiendo, ok, según tu nivel de conciencia, tu nivel de entendimiento, ese es el punto número 4, que quiero decir, una cosa es decir, ojo, yo y Dios, yo y mis ángeles, y es un error, típico que veo, entre menos entrenada, está la mente, porque, ahí veo separación, yo y Dios, yo y mis ángeles, y es muy distinto, a decir, y pensar, Dios en mí, o, como yo les enseñé, en el curso de 21 días, y se los comparto, que es muy distinto, y les he dicho, que el lenguaje cuenta mucho, de como dices, ¿no? Es muy distinto decir, oye, al arcángel, pídele tal cosa, como si fuera un cajero automático, a decir, aspecto de Dios en mí, ¿no? Arcángel Rafael, por ejemplo, aspecto de Dios en mí, la salud en mí, y entonces, es como estar, desde el lugar, de esta mente entrenada, en perfecta unión, con Dios, que me recuerda, que soy siempre salud, que si estoy viendo enfermedad, estoy eligiendo solamente un camino, el camino más doloroso, el aspecto de Dios en mí, arcángel Rafael, ayúdame a recordar, que estas heridas, ¿no? Que este camino, es un camino en sufrimiento, y el mundo espiritual, siempre repite, no necesitas sufrir, nadie en el mundo espiritual, te está pidiendo, que sufras, entonces, por eso, siempre te digo, pide, que esta experiencia, que tengas que vivir, sea, de la manera, más amorosa posible, así está, que sea, de la manera, más amorosa posible, y cuando estás, en ese, en ese mood, en vez de decir, oye tú, ángel, traeme tal cosa, oye tú, que se me cumpla tal cosa, no, es Dios en mí, y este aspecto de Dios en mí, practiquenlo, ahí tienen los 21 días, que ya les hice, todos los días, nos levantamos, vamos al altar, saber qué es eso, igual, clarificar eso, y que tengas una práctica diaria, porque si no tienes una práctica diaria, ¿cómo vas a entrenar tu mente? ¿cómo te vas a salvar de ti mismo? Porque yo les dije, en la escala de conciencia, en la escala de conciencia emocional y energética, les puse, según tu estado de conciencia, es lo que vas a traer, punto, o sea, no importa cuánto le pidas a tus ángeles, o a Dios mismo, es desde el, desde el estado, desde ese nivel de conciencia, es lo que vas a recrear en tu realidad, y ahí les hice una escala, como de 17 estados emocionales, ubícate ahí, en cuál estás, a ver, siguiente punto, punto número 5, vamos bien, perfecto, gracias, qué padrísimo, que ya somos más de 4 mil personas conectadas, perfecto, punto número 5, oye Tania, y cuántos ángeles de la guarda tenemos, que en qué página estaba leyendo, era la 44, de tiempo de arcángeles, una sola voz, cuántos ángeles de la guarda tenemos, a ver, habiendo dicho lo anterior, sí, si lo digo, depende de qué nivel de conciencia, yo siempre he dicho, puedes pedirle a tu ángel de la guarda, si tú quieres, puedes pedirle a dos ángeles de la guarda, que he explicado también, porque dos ángeles de la guarda, pero si me dejan, me dan permiso de subirme un poquito más, a ver, qué más da, si es uno, dos, tres, cien mil ángeles de la guarda, si se entiende el concepto, si se entiende, porque los humanos somos, no, es uno, no, es dos, no, son tres, tres arcángeles, tal, pero si se entiende el poder de Dios, imagínate, lo que es contestarte, cuántos ángeles tenemos, tienes toda la ayuda de Dios, tienes todas, toda la ayuda de Dios, que eso no sería suficiente, bastaría y sobraría, eso entiende una mente entrenada, por eso no pierdo el tiempo, pensando en que si es uno, dos, o sea, creo en que tengo chorro mil ayuda, punto, tengo más de la que necesito, es que el punto no es si es uno o dos, la mente no entra en nada, pierde mucho el tiempo, ocupándose en la forma, ay, que tienes un ángel, no, que son dos, no, que son tres, o no, que son ocho, entonces pierde el tiempo, en vez de ocupar el tiempo para lo que es, para sanarse, no, para recordar mi unión con Dios, entonces, ya, entre menos entre nada está una mente, pierda el tiempo pensando en que si son uno o dos, es una legión, punto, es infinito, es Dios, con eso bastaría, no, entonces, puedes dedicarle tiempo a eso, no, o entender otra vez, desde mi mente del ego, es limitado, tengo uno o tengo dos, desde la mente recta, desde la mente de abundancia, desde la mente en unión con Dios, yo tengo ayuda ilimitada, o sea, y que más me da, donde quiera que yo vaya, tengo ayuda, porque ahí está Dios, en todas sus formas, y en todas sus manifestaciones, gracias por todos sus bonitos comentarios, gracias, y todas sus estrellas, entonces, si yo voy por la vida sintiendo, tengo toda la ayuda de Dios, tengo el amor entero cuidando de mí, te fijas que diferente, entonces, como les dije aquí, en tiempo de arcángeles, recuerda que es, por eso lo puse desde el título, una sola voz, entonces, desde el título, hay una sola voz, entonces, Dios es en mí, en toda la expresión de los arcángeles, en toda la expresión de los ángeles, entonces, no necesito, ver al mundo espiritual, como un cajero automático, ¿no? Es, todo el amor entero, cuidado de mí, a cada paso, en cada decisión, en cada paso, en cada acción, eh, sana cada uno de mis pensamientos, y mis palabras reflejarán ese amor, y mis palabras reflejarán esa abundancia, y mis palabras, tus palabras solo pueden reflejar, tus creencias, entonces, si estás en estado de escasez, todas tus palabras van a reflejar, ay, ¿por qué no me, por qué no me contesta? ¿por qué? para todo te vas a ofender, porque crees que algo se te puede quitar, ¿ok? Sí, sí voy a regresar a dar las clases de un curso de milagros, pero denme chance, ay, gracias, Monserrat, dice, amo, ¿cómo nos haces reflexionar todo el tiempo? Si no te pongo a reflexionar, no te entreno, y yo te pongo a hacer, es como hacer lagartijas espirituales, gracias Claudia, dice, oírte, eleva el amor en todos nosotros, para una mente entrenada, es simple, exacto, Dios conmigo, punto, y todas sus manifestaciones amorosas, claro que las acepto, pero te fijas la diferencia del nivel de conciencia, de decir esto, a donde siempre necesitas, pides, ¿no? mente de cajero automático, ¿por qué? que para, se pasa muy rápido, que ¿por qué tenemos ego? o ¿por qué elegiste? o ¿cómo dice ahí? Ego es simplemente velo de esta manera, ego es una idea equivocada que tengo de mí, entonces, el ego, en este sueño, tenemos una idea equivocada de nosotros mismos, ¿no? y cuando despiertas del sueño, te das cuenta, que nunca hubo escasez, es que nunca hubo separación, entonces ya ni te peleas con el ego, no hay que pelearse con el ego, nada más hay que decir, cada vez que tengo un pensamiento de escasez, esa es la idea equivocada que tengo de mí, alias mi ego, lo reconoces, y lo sueltas, y entonces regresas, de nuevo, a tu versión más amorosa, más entrenada, que por eso, exacto, Karen, ¿no? por eso hago los 21 días, de, los 21 días, de paz, con tus ángeles, ya vi que pusieron aquí, que quieren 21 días de abundancia, también podemos hacer ese entrenamiento, si quieren, ustedes siempre escríbanme lo que, lo que quieren, y ya saben que también ahí está el correo, en contacto arroba taniacan.com, donde me gusta leerlos mucho, pero el ego es bueno también, ¿no? Si lo estás entendiendo, a lo mejor desde esta visión psicológica, y no espiritual, un ego sano, como dicen, o un ego fuerte, hablando desde la perspectiva psicológica, no espiritual, lo que quiere decir, si lo tradujera así, es una versión de autoestima fuerte, es como lo que quieren decir, pero en el mundo espiritual, es desde esta versión equivocada, ilimitada, que somos terrenalmente, a mí me gusta decir, mejor, ¿no? Tener una autoestima alta, en vez de decir, quiero tener un ego alto. Dice Tania, ¿por qué si yo tengo una vibración alta, atraigo a personas de vibración baja? Dos cosas, dividiría mi respuesta ahí, la primera es, si tienes una vibración alta, no puedes pasar mucho tiempo relacionándote con personas de vibración baja, ¿por qué? Porque una persona de vibración baja, va a querer discutir, va a querer culpar, entonces, si tú te enganchas, que si luego ven el curso de abundancia supernova, yo te voy a decir, cada vez que te animas a discutir con alguien, entonces, tú bajas de frecuencia vibratoria, cada vez que te enganchas porque alguien te culpa, porque alguien tal, vas a bajar a un arquetipo, que se llama el arquetipo víctima, que es del curso que viene, que es el de, el arquetipo de personalidad, el de tu energía, es tu mejor currículum, que ya viene el próximo mes, y después va a caer en mi página, ¿por qué hago eso? Porque si no aprendes a auto observarte, te vas a pasar culpando a las personas, incluso las que me dices de frecuencia vibratoria baja, de mi jefe, mi esposo, y todo mundo va a tener la culpa, que si Tania se equivocó y llegó tarde, que si, el que sea, te va a hacer sufrir, super fácil, lo que a mí me gusta, es enseñarles un camino, que pueden recorrer, donde tienes tal nivel de autoconocimiento, donde dejas que esa, verdadera visión, de quién eres, sea el que empiece a regir tu vida, desde ese amor, que así eres, perdóneme usted, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado cuántos ángeles y este tema, cuántos ángeles podemos tener, cuántos ángeles de la guarda tenemos, dice usted, oye, punto número 6, ¿puedo saber el nombre de mi ángel de la guarda? Por supuesto que sí. Y otra vez, voy a dividir mi respuesta en dos, entre menor es tu nivel de conciencia, entre menor es tu nivel de conciencia, dices, oye, quiero saber su nombre, para pedirle cosas directamente a él, es como si tuvieras más palancas, ¿no? O algo así, yo quiero saber su nombre, pues para pedirle, eso es su nivel de conciencia, y si lo digo de otra manera, y está bien, ¿no? si le quieres llamar, si le quieres llamar por su nombre, bueno, me están aquí diciendo sartenazo, 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 dice, si le puedes preguntar su nombre, ¿por qué? Ahora lo voy a decir desde un nivel de conciencia alto, ¿qué significa eso? Es sí, porque nuestra mente funciona a través de símbolos, entonces, un símbolo que yo acepto, es un símbolo, cuando mi mente está vibrando en amor, este es un símbolo que me va a recordar mi unión con Dios, entonces, esta manifestación de Dios, que es tu ángel de la guarda, o tus ángeles de la guarda, es la expresión como más amorosa, más tierna, más, como para rectificar, pasar del miedo al amor, entonces, si yo tengo una palabra, que me ayuda a recordar quién soy, si tienes este símbolo, esta palabra, que te ayuda a recordar quién eres, yo soy amor, tú dices, yo soy, esa es la palanca más grande que puedes tener, entonces, este símbolo, tú lo puedes pedir así, si quieres saber el nombre, de tu ángel de la guarda, en vez de decir, oye, lo quiero saber, para saber qué pedirle, ¿no? Lo quiero saber, porque, me va a regresar, rápidamente, a mi mente, en unión con Dios, y desde, y cuando estoy en unión con Dios, todo es posible, ya no necesito pedirle una cosita, chiquichiqui, entonces, aquí, ya son infinitas posibilidades, va a suceder, lo mejor para mí, lo comprenda o no, lo entiendas o no, pero ahora sé, ahora sé, que este nombre tiene mucho más poder, porque es este símbolo, donde me ayuda a recordar quién soy, y todo lo hace, entonces, posible, la unión con Dios, sí, lo mismo, por eso ahí, en el curso de 21 días, ¿no? Cuando les platico mi experiencia con los ángeles de la guarda, que sí, también hay muchas meditaciones, para los que me están preguntando, ¿no? Es posible, es totalmente posible, y no solo es posible, es fácil, y es importante, que tengamos estos símbolos, porque, entre más mi mente vibre, en que yo, donde quiera que voy, tengo infinitas posibilidades, y atraigo a la persona correcta, a mí, siempre en tiempo perfecto, entonces, eso es vivir en abundancia, no, vivir en abundancia, no es tener cosas, ¿ok? Esto es literal, antes de dormirte, puedes pedirle a tu ángel de la guarda, que te revele, ese símbolo, o ese nombre, antes de dormir, y que tu último pensamiento sea, me abro, a todas las infinitas posibilidades, que vienen, con este símbolo, con tu nombre, pues, Dios es en mí, me abro a recibir, este símbolo de Dios, como el nombre, de, el ángel de mi guarda, o de mis ángeles de la guarda, mantienes eso, como tu último pensamiento, y además, lo puedes repetir, y repetir, en lo que te quedas dormida, y simplemente, te vas a recordar, te puedes amanecer, me gusta hacerlo así, aunque hay varias maneras, pero te estoy compartiendo una, porque esa, hace un lado al ego, no estás viendo el celular, no te dices, ay, será así o no, me confundo, es simplemente, recibes, me abro a recibir, entonces, esa es una forma muy fácil, ¿sas?, la puedes intentar, me escribes, que llegó a ti, no lo juzgues, perfecto, oigan, si, ya voy con el punto número 7, si, de todas las preguntas, que me están, ahorita este lo dediqué, al ángel de la guarda, pero claro que si, están, hay muchos recursos, siempre les hago muchas cosas, aquí están, todos los arcángeles, para todos los que me están preguntando, de los diferentes arcángeles, y también está el curso de 21 días, que me siguen preguntando, ese si está disponible, en mi página, ahorita, en taniacaran.com, y lo pueden tomar, en cualquier momento, ¿por qué es importante?, ¿por qué se me hace importante?, ¿por qué se los hago?, bien sencillo, es que si tú no eres, el principal interesado, en entrenar tu mente, a veces, muchas veces, las personas no comprenden, que eso es en su mayor beneficio, lo que más quiero, es abundancia, por donde voltee, pero si no eres el primero, en interesarte, en mí, o sea, en ti, en tu entrenamiento, personal, ¿por qué esperas, que los demás, vayan a darte, lo que tú no te estás dando a ti?, que si estará disponible, está disponible corazón, ese siempre está disponible, al momento que quieran empezarlo, 21 días, y práctica, 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 que si voy a dar cursos presenciales, nada más que se pueda corazón, para la navideña, estoy pensando, que tal vez, va a ser un híbrido, tal vez, pero todavía no lo quiero asegurar, porque luego me dicen, Tania, tú dijiste, entonces, pues todo depende, para que sea algo muy seguro, de las becas, de las becas, hay programa para ayudar a algunos, puedes preguntar en mi oficina, corazón, ok, y ahora sí, cacho sus preguntas, cacho sus preguntas, que es muy sabio lo que digo de los ángeles, hay una meditación que hice en la masterclass, para conocer el nombre de tus ángeles, exacto, hay una meditación con Jesús, y con los ángeles, que hice para que conocieran el nombre de sus ángeles, también, pueden hacer esa meditación, está en mi canal de YouTube, ahí dice, canalización con Jesús, y la pueden ver, y me parece hermosísima, gracias por recordarme, es que luego he hecho tantas cosas, que ya no sé ni cuáles decirles, pero gracias por recordarme, esa la pueden ver en mi canal de YouTube, tal cual, Tania, quítame el miedo a ser yo, ayúdame a sanar, qué bueno que digas eso, quítame el miedo a ser yo, pero no es a ser yo, ese es el falso yo, ese sería el ego, no, ayúdame, en vez de que lo digas así, mi recomendación sería, levanto mi plegaria, padre, madre, en esta perfecta unión, Dios en mí, ayúdame a recordar quién soy, basta con que digas eso, haz este video de YouTube, que acaban de recordarme, si la canalización con Jesús, hazlo, ahí hablo, te guío en la meditación, mira, aquí están poniendo, es buenísima, genial, ay Tere, mira Tere Guerrero, dice aquí, esa es tu hermosa, ¿no? puede ser que un arcángel, sea tu guía, sí totalmente, yo siempre les he dicho, que uno por misión de vida, al menos uno, está súper marcado, para los que tomaron, el de misión de vida, también ya les di, siete etapas, es un misión de vida, el tema es, que muchas personas, hacen algo, que no corresponde, con la etapa de misión de vida, que están viviendo, y por eso se tardan más, y por eso prolongan, el sufrimiento, si yo ubico, y ya lo he hecho, a través de mucha observación, y yo les platiqué, siete etapas de misión de vida, y les di mucho material, cuál es, qué es lo ideal, que podemos hacer, cuando estamos en determinada etapa, de la vida, entonces, no solo es, ay estoy haciendo lo que me gusta, que me digan qué hacer, y eso es misión de vida, les he explicado mucho, que no es, eso no es misión de vida, eso es un 10%, lo que puede ser tu misión de vida, entonces, perfecto, y vamos, ahora sí, al punto número siete, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, gracias, para todos los que llegaron, a este punto del video, ok, yo ya hice la meditación, y descubrí, que tengo tres ángeles, muy bien, si pueden hacer esa meditación, ya los guí, o sea, los guío, paso a paso, pasito, que quieres el curso de tanatología, sí, esos van a venir después, los cinco diplomados, y uno es el de tanatología, dame, dame un ratito, vienen muchísimas sorpresas, van a ver, pero bueno, para los aplicados, échenle ganas, ok, ahí va, para todos los que me están poniendo, cómo me le hago, para que me vaya mejor, estoy confundida, y demás, please, se los, así, se los pido, por amor a ustedes mismos, tomen el curso de abundancia supernova, cuando entiendan, en qué escala emocional, y de conciencia, están, con las otras, cuatro variables, o sea, si me pongo a explicarlo ahorita, es súper largo, tomen el curso, dedíquense el tiempo, para que salgan de ese lugar, hay toda una escala, de conciencia emocional, y energética, está muy grande, les resumí, muchísimas cosas, es muy difícil, ver cuál es tu misión de vida, cancelado, borrado, y reemplazado, si tú sigues diciendo, que es muy difícil, conocer tu misión de vida, así será, si tú sigues diciendo, nunca me puedo comunicar, con mis ángeles, así será, concedido, entonces, si ya, desde antes, de intentarlo, estás diciendo, yo nunca me puedo conectar, con mis ángeles, entonces, en qué frecuencia vibratoria, estás, entonces, desde ese nivel de frustración, claro, que no vas a, yo, yo les dije, desde esta frecuencia del amor, tenemos infinitas posibilidades, y también, la de la comunicación, ok, ahí está, dice, ah, interesante, muy bien, ok, y bueno, el punto número siete, ¿cómo se llama el curso? Abundancia Supernova, ese también está en mi página, el de misión de vida, cómo crear abundancia con tu misión de vida, también está en mi página, hay muchos recursos, para los que quieren estudiar, ¿cómo le hacen para ir al curso? para tomar el curso, me pregunto aquí, yendo a mi página, taniacaran.com, le picas en cursos, y ahí están todos los cursos, que tengo, ay, que bien Brenda, dice, ay, acabo de entrar, perfecto, super, que guarde mi live, se va a quedar en mi canal de Facebook, y lo van a ver, en unos minutos, lo van a ver en mi canal de YouTube, se los voy a dejar en mi canal de YouTube, para que puedan recordar siempre estos siete puntos, y me estén, se me salgan de la mente egoica, y regresen a esta mente llena de paz, y de amor, se me conecten, exacto, ok, perfecto, dice, yo hice la meditación, y via chamuel, perfecto, das algunas clases gratis, esta es gratis, por ejemplo, es una clase que estoy dando, el ángel de la guarda, y mucho más, tienes muchísimos videos en mi canal de YouTube, que todos son gratis, la meditación, que estoy haciendo para que conozcas, el de canalización de Jesús, es gratis, y es más, les voy a hacer un video, de cómo conocer el nombre de tu ángel, gratis, si quieren, pero les voy a decir algo, para todas las personas también, si que quieren más abundancia, el pedirle todo gratis a alguien, no les genera abundancia a ustedes, voy a, yo creo que tener que repetir eso muchísimas veces, y los que toman el curso de abundancia supernova, lo saben, si yo sigo poniendo en mi mente, ojo con esto, nada más tip, ya sé que, este no es el de abundancia, y ya sé que me van a decir, Tania, cuál es el punto 7, pero ahí va, ay, gracias, que ya les pusiste por ahí el video, si yo sigo pensando, que mi despertar, que tomar cursos, que me vaya bien en la vida, depende del dinero, de que tenga dinero, puedo, el que está poniendo esa condición, eres tú, y concedido será, entonces, créanme, los que ya tomaron el curso de abundancia supernova, por ahí pónganles, créanme que mientras estén, atan a la defensiva, no se peleen con el dinero, es una muestra de amor, y de gratitud, por lo que alguien más te da, y yo les he dicho, todas las personas merecen, esta muestra de amor, y de gratitud, todas las personas, y eso es lo que recibirás, en consecuencia, ay, gracias Tania, dice, me hacía falta volverte a escuchar, y sobre todo reflexionar, no, no tiene por qué darte miedo, conectarte con los ángeles, a menos que tengas una idea equivocada de los ángeles, perfecto, ok, y voy entonces, muy cierto, dar para recibir, no hay que esperar a que todo caiga gratis, es que no es como que le hicieras un favor al otro, por darle lo que es tuyo, o tu dinero, no, es que mientras, ese es un nivel de conciencia, otro nivel de conciencia es, agradezco este intercambio, punto número tres, vivo en una mentalidad de tanta abundancia, que yo sé que cuando doy desinteresadamente, regresa a mi multiplicado, pero nunca lo vas a experimentar, si de veras estás como contando, cada peso que das, entonces, vives esclavo del dinero, no libre, de necesitar dinero, te voy a dar un ejemplo, cuando ya, o sea, me estoy, ya sé, desviando un poco el tema, pero pues me hacen preguntas de muchísimas cosas, ¿no? con este ejemplo cierro, para pasar al número siete, yo siempre les digo, yo no necesito dinero, para comprarme muchas casas por todo el mundo, es un ejemplo muy práctico el que te voy a dar, ¿por qué? porque desde mi mentalidad de abundancia, de infinitas posibilidades, a donde yo fuera en el mundo, estoy segura, que habría un hermano, una hermana, que me abriría las puertas de su casa, para comer, para quedarme ahí, para pasar la noche, y le pueden preguntar a muchísimas personas, que conviven conmigo, es más, antier, estaba en un restaurante, estaba en una junta, y cuando ya íbamos a pagar la cuenta, me entregó el mesero una notita, que es más, si la tuviera aquí, una hoja doblada, y me dijo, hola, soy la gerenta del lugar, y queremos darte un 10% de descuento, de descuento, porque yo te sigo, y me has ayudado mucho, y me ayudaste mucho, ahí decía, en varias cosas, y me dijo, quiero dártelo, y dije, ¿sabes qué? es que esto es un ejemplo de abundancia, le dije, oye, ya se fue, no le puedo dar un abrazo, no le puedo dar las gracias, o sea, no le vi ni la carita, y yo lo que hice fue escribirle otra notita, le dije que me iba a ver pronto, de nuevo en ese restaurante, me dijo que estaba leyendo mi libro, y que después sería un gusto que se lo firmara, le dije, voy a regresar al restaurante, ahí te encargo, te traes tu libro, te lo voy a firmar con mucho gusto, y es más, le dejé dicho que arcángeles la acompañaban, dime tú, en algún momento, qué tuvo que ver el dinero, lo que había era apreciación, había amor, había gratitud, y hubo un intercambio, hubo un encuentro amoroso, que ella no sabía, si iba a decir, ay, gracias por el descuento, y ya está, y ella estaba feliz con eso, y tampoco sabía que iba a recibir nada de mí, yo tampoco sabía que iba a recibir, entonces a donde quiera que yo voy, las puertas de la abundancia se me abren, eso es lo que necesitarías estar diciendo, todos los que miden lo que dan, no dan en realidad, y así recibirán, pero bueno, quisiera seguir hablando mucho de este tema, y bueno, los que quieran entrenarse, pues ya saben que ahí tienen muchos recursos, dice, ay, muchas gracias, me da mucho gusto verte, ¿no? Invertir en uno mismo es la mayor abundancia, porque eso es amor propio, yo lo he dicho de muchísimas maneras, y lo seguiré explicando, yo sé, ok, perfecto, ok, podemos ir al punto número 7, ya hice aquí, gracias, gracias, gracias por el recordatorio de abundancia, hay gente que lo va a agradecer, ok, ay, dice muy bien Irma, 100% cierto, ven, luego, luego a conectarse con la abundancia, suben su frecuencia vibratoria, entre más subes tu frecuencia vibratoria, eso pasa, todos los días, todos los días, me pasa, ok, y punto número 7, justo tiene que ver con esto, ¿qué le puedes pedir a tu ángel de la guarda? ya que hable de su función, ya que hable como ver la enfermedad, Marnur, que cuando es el próximo curso, cada mes hay un curso, nos toca en agosto, el siguiente curso, a finales, entonces, les voy a avisar, por correo electrónico, para todos los que están inscritos, en mi base, y en todas mis redes sociales, ya mero, viene el de personalidad, tu arquetipo de personalidad, si no me conozco, es más, ¿cómo vas a contratar a alguien en tu negocio? ¿cómo vas a saber con quién relacionarte? si no sabes de ti, si no sabes tu adicción energética, si no sabes cómo sacarle más provecho a tu personalidad, no le vas a saber sacar mejor provecho a tus talentos, y si no le sabes sacar provecho a tus talentos, ¿cómo vas? porque el siguiente curso es el de negocio supernova, ¿cómo le vas a poder generar un negocio abundante? todo comienza con una mente abundante, y después con una personalidad abundante, y después me voy a enseñarles un negocio abundante, y después vamos a ir con pareja supernova, exacto Luzma, si vibras en amor, recibes abundancia de mil formas, recibes amor de mil formas, entonces, el dinero es una consecuencia, no es nunca la finalidad, ok, sí, entonces el siguiente curso en agosto, síganle, síganle entrenándose, chicos, genial, bueno, y punto número 7, es, ¿qué le puedo pedir a mi ángel de la guarda? punto número 7, le puedes pedir que te ayude a aclarar tu mente, super importante, ve cuánta ansiedad hay, cuánta prisa, cuánta, ay ya, dime esto, dime lo otro, dime lo otro, puedes estar en esa frecuencia vibratoria, o perdónate a ti mismo, porque si no, nunca estás en un estado de paz, y si no estoy en un estado de paz, lo que voy a generar en mi mundo, y en mis relaciones, no son relaciones basadas en el amor, sino basadas en la exigencia, basadas en el sacrificio, donde siempre le pido a los demás que se sacrifiquen por mí, entonces, voy y reviso, ay mira, qué maravilloso, Tania, el día que salí de tu curso de abundancia supernova, se me declaró un chico, me cuentan cosas muy lindas, de cosas que les han pasado a raíz de que tomaron el curso, me encanta, cuéntenme más, por favor, jajaja, excelente en todo lo que apoyas, gracias, muchas gracias por considerarlo, decía, este punto es súper importante, pídele a tu ángel, que te ayude, a tu ángel de la guarda, a aclarar mi mente, desde este estado de confusión en el que estoy, le exijo a las personas, desde este estado mental en el que estoy, dudo, no tengo confianza, tengo miedo a la traición, creo que las oportunidades se me pueden escapar, ya vieron lo que le subí el otro día, también en mis redes sociales, de las oportunidades, entonces, dudo, estoy en conflicto, muy fácilmente paso de un estado anímico, me dio el bajón, estoy, si te pasan todas estas cosas, si sabes muy bien de lo que estoy hablando, le pido a mi ángel de la guarda, que me ayude a aclarar mi mente, para pasar que, la abundancia es mi estado natural de ser, me estaba confundiendo, por eso me estaba relacionando de esa manera tan equivocada, con otras personas, que estaban igual de confundidas que yo, por eso, nos exigimos mutuamente, en vez de eso, te pido, es súper importante, recuerda lo que te dije al inicio, ¿para qué hago este trabajo? porque yo, Tania Karam, me gusta ayudarte a que tengas claridad, paz y abundancia, a través de estos cursos, para alinearte con tu misión de vida, con la ayuda del mundo espiritual, entonces, si estás hacia otro nivel de conciencia, el mundo cambia, 100%, si no me muevo del estado mental en el que estoy, desde ese mismo estado, creaste todos tus problemas, tengo que estar en otro estado, en otro nivel de conciencia, para resolver los problemas que creé, desde este nivel de conciencia, así es que por eso, te recomiendo, que punto número 7, le pidas a tu ángel de la guarda, ayúdame a aclarar mi mente, ayúdame a pasar de la confusión al amor, y es más, te lo voy a decir, muy, muy completo, más completo, dice, exactamente es lo que me pasa Marta, pues ya sabes Martita, lo que puedes hacer, ajá, ahí te va, ahí te va, ya para cerrar, dice, ¿dónde ayudan? página 45, ¿dónde ayudan los ángeles? te puse, para los que pusieron, llegué tarde, nunca llegas tarde, este se va a quedar grabado, y lo puedes ver en mi canal de YouTube, dice, ¿dónde ayudan los ángeles? entonces, te puse, los ángeles, te ayudan primero, a aclarar tu mente, y a quitar esos pensamientos, que te mantienen en el miedo, o en el dolor, eso es sumamente importante, ellos te ayudarán, en lo que tu mente esté ocupada, hasta que desees una comunicación, a otro nivel, otro nivel de conciencia, más alto, si querés necesitar auxilio, en cuestiones básicas, te ayudarán con ellas, hasta que estés listo, para escuchar la verdad, con mayúscula, de quién eres, y cada vez pasarás más momentos, sin preocuparte de nada, en el amor, y no en las necesidades, creadas por el ego, por eso, para entender la verdad, hay que elevarse, entre comillas, más allá de lo terrenal, hay que elevarse, más allá de lo terrenal, donde las fabricaciones mentales, se desvanecen, mantente abierto a escuchar, déjate guiar, la salida del sueño de dolor, requiere de tu disposición, pongamos, la dosis de buena voluntad, solo cierra tus ojos, ojo, solo cierra tus ojos, quédate en silencio, y sentirás su presencia, su mensaje, y lo que resuena en ti, cuando te quedas en silencio, y lo deseas, ahí, naturalmente, te encuentras unido, naturalmente, te encuentras unido, te conectas con Dios, ahí es cuando realmente, se siente la paz, de la unión, se comporta uno, como una persona segura, pues no hay temor, de tu boca, pueden salir palabras, inspiradas, que hacen sentido, y que pueden guiar a otros, la pregunta es, ¿estás listo para aceptar, su gran poder en tu vida? Dios es en ti, en mí, y somos, la unicidad, de la gota, en el mar, te invito a que conozcas, en las siguientes páginas, a los poderosos arcángeles, que ellos te ayudarán a salvarte, de las ideas equivocadas, del auto boicot, y te aligerarán el camino, con su visión, porque no hay ayudante pequeño, en el camino del despertar, y menos, cuando es Dios mismo, diciéndote, ya es tiempo, déjate ayudar, ¿por qué te tocó escuchar esto? Lejos de estar, en este estado de ansiedad, doy las gracias, por este tiempo compartido, doy las gracias, porque ya eres un ser, abundante, sin medida, con infinitas posibilidades, y aquí está entonces, tu recordatorio, y ahí donde estás, yo te bendigo, donde quiera que tú estés, nos vemos entonces, para el siguiente curso, donde tu energía, es tu mejor currículum, donde descubres, tu arquetipo de personalidad, y entonces, aprendes, cómo subir, tu frecuencia vibratoria, cómo subir, de nivel de conciencia, con tu energía, que ya tienes, con este arquetipo energético, y si no descubres, tus adicciones energéticas, también, nos seguimos equivocando, y metiendo el pie, una y otra vez, Viviana dice, me dejaste muy emocionada, Tania, qué bueno, dice, sopas, me tocó sartenazo, uy, bueno, ok, voy a hacer otro video de eso, ¿cómo podemos quitar, las maldiciones, ok, para no seguir, porque si no, ya veo que nunca, nunca acabaríamos aquí, si contesto todo, pero fueron siete puntos, espero que pongan atención, esos siete puntos, gracias, me pusiste excelente libro, muchísimas gracias, gracias por todas sus estrellas, que me mandan también, y redondeamos la idea, quédate con la vibración, en vez de que el ego quiera, ay, qué otra cosa, qué otra cosa, no, quédate con la vibración, quédate con la vibración de lo importante, porque el mensaje te lo están dando, gracias, que dice, me encanta escucharte, eso, dice, estoy muy sublimado, me entrenaré, es lo mejor para ti, no, no para mí, no, no le hacemos el favor a nadie, te lo haces a ti, el favor, o sea, me doy, es eso, no hay nada mejor que te des, miren, nada más para cerrar, cuando nos, vayamos de aquí, cuando hagamos esta transición, cuando ya no veamos este cuerpecito, y entonces, no, no te, no conozco a nadie que esté pensando, ay, por qué no trabajé una hora extra, porque estaba viendo el trabajo, desde la visión equivocada, desde la carencia, por qué no, nadie se va a poder llevar más o menos dinero, lo importante, va a ser el legado que dejaste con tu vida, y eso no se puede, si no te dedicas, en conciencia a ti, a tus talentos, en tu misión de vida, alineado, si no, nunca voy a ser feliz, me quedo vibrando en esta paz, porque hoy en la noche puedo hacer el ejercicio, de preguntarle a mi ángel de la guarda, por su nombre, como ya vimos, o ya les dije, también tienes la meditación gratuita, en mi canal de YouTube, en canalización de Jesús, y es más, voy a buscarlo para ponerle ahí abajo, este, conoce el nombre de tu ángel, les voy a hacer otra meditación, si quieren, abundancia, para todos ustedes, solo cierro, déjate ayudar, porque por algo, te tocó escuchar esto, los amo con todo mi corazón, que ahí donde estés, pido por todos tus procesos, infinitas bendiciones, para ti, para toda tu familia, los seres que amas, como siempre, para mí, es un gusto poder estar contigo, que Dios me los bendiga muchísimo, gracias por los lindos mensajes, por todas sus estrellas, y si siempre me emociona escucharte, les dedico lo mejor que tengo, mi tiempo, para todos ustedes, gracias Eris Sandoval, dice, tanta paz me dejas, super, al punto de la lágrima, gracias Julia, super, ok, pues si, les hago otras meditaciones, que Dios, que Dios me los bendiga muchísimo, nos vemos en el curso, tu energía es tu mejor currículum, y ya saben, ahí está el de 21 días de paz, con sus ángeles en mi página, Dios me los bendiga, los quiero, bye bye, eso, acepté tu ayuda, muy bien, bye,